Pum, 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 porum, pum, 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 pum Cada verano, porum, pum, pum, un campamento de diversión Que digan todos, porum, pum, pum, cada verano ya comenzó Desde que sale el sol, hasta que acaba el día Le traeremos diversión, para toda la familia Este verano está caliente, se suya el grito de los presentes Y nos haremos a cacajadas, cada verano en cada visión Pum, 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 pum Cada verano, porum, pom, pom, un campamento de diversión Que digan todos, porum, pum, pum, cada verano ya comenzó Comenzó cada verano.